Bueno, pues si os parece como son las 10 y nosotros somos muy puntuales, vamos a empezar este webinar especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de la Niña y de la Ciencia por parte de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, que a su vez es secretaría de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnología Disruptiva, TIRAPTI, que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación y también APTE es promotora de la iniciativa Ciencia y Tecnología en Femenino, que promueve la visibilidad del talento STEM femenino y promueve también las vocaciones en ese ámbito. Pues ha querido organizar este pequeño evento online para que puedan participar el mayor número de personas para poner nuestro granito de arena en este tema tan importante para la competitividad de nuestro país, porque es muy importante contar con el 100% del talento español y hacer así mucho más resiliente y competitivo nuestro sistema de innovación. Como sabéis, en los parques científicos y tecnológicos existe una gran demanda de profesionales en el ámbito STEM, sobre todo en el ámbito más tecnológico, incluso tenemos dificultades de localizar ese talento. Por tanto, para los parques científicos y tecnológicos es vital contar con este talento STEM y sobre todo contar con un talento STEM diverso. Como decía también antes, hoy el gobierno presenta un informe de la formación STEM con una cifra devastadora. Solamente en las aulas de la área STEM, sobre todo en el ámbito más tecnológico, solamente el 13% son alumnas y además son cifras que van decreciendo año a año, con lo cual nos da una pista de que es un trabajo y es un objetivo en el que tenemos que poner todo nuestra colaboración. Y por ese motivo hacemos hoy este evento y quiero empezar agradeciendo a los cuatro magníficos ponentes que nos acompañan hoy, porque hemos querido enfocar este evento en un ámbito muy importante, que es la financiación. Porque para que haya más presencia, tanto masculina como femenina en el ámbito STEM, también es muy importante la financiación. Y por eso hoy hemos querido dedicar este webinar a ese aspecto tan importante, pero sobre todo poniendo el foco en la financiación de proyectos que puedan estar promovidos por mujeres. Como recordaréis, el año pasado hicimos un webinar en el que convocamos a 13 redes que están fomentando las vocaciones STEM y el talento STEM en España y seguimos con ese objetivo de coordinarnos mucho más todas las redes que existen en España, porque como he comentado anteriormente, esta asignatura de las vocaciones STEM es una asignatura pendiente por la que tenemos que seguir trabajando y seguramente vamos a tener muchísimo más impacto si todas las redes y entidades que se dedican a promover el talento STEM femenino trabajamos de forma coordinada y como digo, así mejoraremos nuestro ratio de impacto. Bueno, pues no me extiendo más y voy a presentar brevemente a las cuatro personas que nos acompañan hoy en este webinar. En primer lugar nos acompaña Yolanda Díaz Villarrubia, que es cofundadora de Wasp for STEAM, que es una asociación de Business Angels que apoya proyectos innovadores de base tecnológica promovidos o liderados por mujeres. y ella ahora nos va a contar en su exposición cómo están apoyando a startups del ámbito STEM lideradas por mujeres como una propuesta de inversión privada, la inversión privada es muy importante para apoyar estos proyectos liderados por el ámbito femenino. En segundo lugar, René Román, que es una amiga nuestra que siempre nos acompaña en todas las actividades que hace APTE, tanto en el ámbito de Edi Raft como en cualquier otro ámbito, siempre está con nosotros. Y para nosotros es un placer hoy contar con ella. Ella es responsable de marketing y relaciones institucionales de Money Oak. Y hoy nos va a contar los detalles de un programa que yo desconocía, por tanto, agradezco mucho que lo pongas hoy sobre la mesa, que es el programa Investigo, y también nos va a dar unas pinceladas de otro tipo de ayudas a la contratación. Gracias por nuestra parte, y te agradezco, Alberto, que estés hoy aquí, porque también damos a conocer que es una mesa diversa, que no solamente nos enfocamos y contamos con la participación femenina, también es muy importante contar con la participación del género masculino para que apoye este tipo de iniciativas. Alberto Moratiel es relaciones institucionales de NISA, y él nos va a contar hoy una línea que ya se inició el año pasado y que está enfocada en las emprendedoras digitales. Nos va a contar un poco las características y cómo se está desarrollando esta línea tan importante. Y por último, y no menos importante, nuestra amiga Pilar González Gotor, que es jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial en CEDETI, y nos va a dar las primeras informaciones, casi las primeras informaciones, de una convocatoria que se publicó este mismo martes, y es una convocatoria muy importante, que es el Neotec, pero en esta ocasión Neotec enfocado en las mujeres emprendedoras. Pues sin más, empezamos con Yolanda, Yolanda Díaz Villarrubia, así que cuando quieras, Yolanda, el tiempo es tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias a Sole y a Apte por la invitación. Bueno, ya somos colaboradores y partners hace años con la asociación, con lo cual, bueno, para nosotros es una oportunidad otra vez de compartir este día y también compartir con todos los parques tecnológicos y la audiencia. Bueno, me gustaría compartir nuestro proyecto de Women Angels for STEAM, que es una asociación de mujeres business angels, inversoras internacional, pero también nos va a servir para tener un foco y una mirada también a la inversión privada del ecosistema, que es muy importante. Cada vez más están unidas la inversión privada y pública. Nosotros, ¿cómo surgimos? A ver, para compartir. Nuestros orígenes son a través de un curso de formación, a través de un programa de la Comunidad Europea, cuyo objetivo era generar gender equality y la igualdad en el ecosistema inversor y emprendedor. Se identificó que había unas vías, que había unos sesgos, tanto en inversión como en emprendimiento, a nivel europeo, y se creó un programa a nivel en todos los países del sur de Europa, para formar mujeres inversoras. De ese programa de formación en IES, decidimos crear la asociación, un grupo de 30 mujeres. Y bueno, pues eso fue en junio del 2018 y hasta hoy, pues este proyecto ya es un producto financiero importante en el ecosistema. Nos ha premiado la Asociación Europea Business Angels. Y bueno, pues como una asociación, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, y tenemos ya 120 mujeres inversoras, como podéis observar en nuestros datos. Bueno, nuestro foco, nuestro objetivo es invertir en mujeres emprendedoras en Steam. Tenemos un foco, sobre todo en proyectos en la etapa SIP, con cierta madurez, y nuestro objetivo también es que sean mujeres cofundadoras. Este target es muy importante para nosotras. En estos años, bueno, pues ahora haremos un recorrido también sobre el ecosistema, y nuestro objetivo principal no es solamente crear mujeres inversoras, como manera y vehículo también de fomentar el emprendimiento en Steam de mujeres, sino también, bueno, pues fomentar como foco social, el incremento también de canteras y de mujeres en Steam, como futuras emprendedoras. Crear modelos, role model, pero también un real role model no solamente de mujeres tecnólogas, sino también mujeres emprendedoras en Steam, que es otro rol que es un matiz importante. Como decía antes, Sole, bueno, pues esta cantera no crece, y eso es un problema, ¿no? Yo creo que es importante también que hagamos hincapié en ese detalle. Y, bueno, según la UNESCO hay muchos indicadores, pero me llama la atención que, bueno, que también a nivel internacional, UNESCO este año decía que el 35% solamente de mujeres estaban en las aulas, ¿no?, estudiando carreras de Steam. Bueno, esto también tiene un impacto importante a nivel social y en el ecosistema inversor y emprendedor importante, no solamente en el colectivo de mujeres, sino también en el impacto en la innovación, ¿no?, porque se pierde también mucho talento y mucho talento a nivel tecnológico y de impacto económico. Bueno, unas pinceladas de nuestra asociación. Actualmente somos 120 socias, tenemos perfiles distintos. Nuestro modelo de, digamos, de actuación es no solamente invertir en las startups lideradas por mujeres, sino también apoyamos en la gestión. Y eso es muy importante. Nosotros en los Business Angels, como sabéis, estamos en la segunda etapa después de las tres F famosas de amigos, locos y, bueno, pues toda la gente que tenemos de confianza. La segunda etapa de Business Angels es muy importante para el ecosistema emprendedor porque es el lanzamiento del emprendimiento. Y sin esta etapa, bueno, pues obviamente no hay ese impulso para desarrollar el ecosistema. Nosotros como Business Angels tenemos una distinción con respecto al ecosistema y somos distintas porque, bueno, pues cada socia invierte en el proyecto que decide a nivel individual, invertimos las socias, no la asociación. Y, bueno, tenemos un protocolo muy exhaustivo de evaluación, las due diligence, pero hay distintos elementos que estáis viendo que nos identifican en el mercado como diferentes, como os decía. Y también, bueno, pues la democratización de la inversión, que es que por mil euros cada año puede ser una mujer inversora o puede ser un inversor, Business Angels, te permite que, bueno, con poco capital puedas invertir y elegir proyectos muy interesantes dentro del mercado. Bueno, volviendo al ecosistema, estamos viendo últimamente pues que hay muchísima más actividad. Yo estoy cada mes casi. De hecho, bueno, según los datos de Aevan, de la asociación de Business Angels, el año pasado, en enero del año pasado, pues se invirtieron 370 millones en startups y, sin embargo, este año, en enero, o sea, el mes que acaba de terminar, se han invertido 686 millones. O sea, me parece un dato muy importante. Eso significa también que entran muchos elementos en el ecosistema. Esta es una muestra real de los 24 proyectos que hemos invertido hasta ahora, las fuentes con las que hemos gastado estas startups. Hay mucha diversidad en el ecosistema para hacer scouting y eso también es muy interesante. Son muchas oportunidades para emprendedoras para, bueno, pues presentar su proyecto y canalizar esa inversión. Como decía, está en crecimiento. La inversión privada está muy activa. Yo hace, a final de año, podía tener dos, tres demo days cada semana y eso no pasaba hace año y medio o dos años. Creo que la pandemia sí que tiene un efecto en la inversión, pero el ecosistema yo creo que da muchas oportunidades todavía ahora mismo a emprendedoras y emprendedoras. En ese sentido, bueno, volviendo a nuestro protocolo, nosotros la manera de captar es a través de los agentes del ecosistema, como habéis visto, aceleradoras, redes de business angels, etcétera, y otras organizaciones. Para aplicar a nuestros protocolos y para acceder a nuestra inversión es necesario aplicar a través de la web y, bueno, pues es una manera que consideramos que es mucho más aséptica y mucho más profesional a la hora de gastar inversión de manera mucho más objetiva. De hecho, incluso compañeras nuestras que son inversoras han aplicado también a través de esa web y, bueno, nuestra organización es totalmente digital y también los kits son online. Por eso tenemos un carácter cada vez más internacional, que eso también es muy importante cada vez más, ¿no? Yo creo que el ecosistema también está invirtiendo fuera, se están abriendo canales y, bueno, pues eso es muy interesante también para tenerlo en cuenta. Bueno, algunos datos de nuestra trayectoria y, bueno, pues nosotros hemos participado en 30 rondas y con casi un millón y medio de inversión. Nuestro ratio son, bueno, pues hemos crecido también en nivel de social, al igual que en inversión. Eso es muy importante. Y cada vez, bueno, hemos invertido en 24 startups. De esas 24, solamente dos se han quedado en el camino. Y, bueno, yo creo que es un ratio importante. Sí que nuestro target, nuestras startups tienen una base tecnológica muy importante. Y como parte de nuestro scouting dentro del mercado, seguimos también las preferencias de nuestras socias y tenemos referencia, hacemos una encuesta interna, un análisis estadístico de las principales tecnologías que hay en el mercado para invertir, o sea, hacemos un estudio y una investigación de mercado importante con esa base tecnológica. Como dato, este último año habíamos identificado como sectores prioritarios los que veis. Y como sectores secundarios dentro de esos, bueno, pues tenéis abajo industrias en las que estamos invirtiendo. Pero sí que nos estamos encontrando un problema para identificar mujeres emprendedoras en Steam en determinadas industrias. Ahora veremos, bueno, si vamos al detalle en sectores muy concretos, dentro de estos sectores prioritarios o qué tecnología queremos invertir, nos encontramos que, bueno, hay mucha diversidad de cuanto a tecnología. Y concretamente, justo en estos tres años, hemos invertido mucho más en el sector salud y en pharma y en biotech, con un porcentaje muy amplio. Queremos diversificar y, bueno, hemos creado una estrategia también de captación de startups con base tecnológica en otros sectores, pero está siendo complicado. Comparando esto con datos del sector en emprendimiento de mujeres en Steam, curiosamente, Biomet o Biotech no son el porcentaje de startups mayoritario en el sector. Sería el segundo. El mayoritario sería software. Sin embargo, bueno, también hay otros sectores que son muy interesantes y que están en una etapa muy interesante también de inversión y coinversión con otras organizaciones, por ejemplo, Energía, y solamente hay un 2% de mujeres emprendedoras de Energía. Con lo cual, bueno, pues ahora nuestro reto no es solamente desarrollar nuestras startups, que tenemos un ratio muy alto, como veis, sino encontrar proyectos interesantes. Ese es nuestro reto ahora. Por eso es muy importante, pues, gastar scouting de calidad de mujeres y la comunicación también es importante, ¿no?, a través de todos nuestros partners, como Parques Tecnológicos u otros partners, para identificar ese talento. Por ejemplo, Infutech, que estamos muy interesados, que era uno de los sectores que he compartido antes, y, bueno, pues hay muy poquitos proyectos. Estamos colaborando también en premios, pues, del sector Agrotech y hemos identificado, pero, bueno, tenemos la esperanza de cada vez más que haya más mujeres emprendedoras en Steam y también, bueno, pues que nosotros podamos acceder, que puedan acceder a la inversión. Entonces, son algunos detalles de, bueno, de rondas de inversión por tecnología. Y algunos detalles antes de terminar. Sobre el ecosistema y sobre el rol de la mujer, yo animo a las emprendedoras a ser muy activas en estos foros de inversión privado. Al final siempre hay una alianza entre inversión privada y pública cada vez más. Sí que hay sesgos para la inversión, para una mujer a la hora de vender su proyecto o comunicar su proyecto en un pitch o de cara al inversor privado. Pero sí que es muy importante, bueno, pues que cada vez más la mujer tenga visibilidad, tanto a nivel de medios como de sus proyectos, y que en primera persona sepa comunicar y transmitan. Yo le animo a eso, a participar de forma muy activa a estos foros. Y sobre todo nosotros los inversores también tenemos muy en cuenta que los proyectos sean diversos, que haya mujer y hombre cada vez más. Y por otro lado también que el talento y el capital humano se evalúa como una variable clave para invertir. Es una variable que cada vez ha ido tomando mucho más peso. Y bueno, la mujer tiene un perfil muy alto también como tecnóloga y como emprendedora. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un valor, un valor que tiene que dar visibilidad. Entonces, bueno, en principio ese sería mi mensaje, ¿no? Que esperamos conocer muchas mujeres emprendedoras y también mujeres inversoras que nos acompañen en esta aventura. Pues sí, fundamental, Yolanda. No solamente tener mujeres emprendedoras tú, sino también que las mujeres también se arrieguen a invertir, que sean inversoras, porque es la manera también que podemos ayudarnos unas a otras. Así que si entre las 63 personas que están aquí, alguna se anima a convertirse en mujer inversora, fenomenal. Poneros en contacto con Yolanda, porque es una asociación de Business Angels fenomenal y necesitamos que crezca. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Vamos ahora con Remy Román, que como digo es responsable de Marketing y Relaciones Institucionales de Monioc. Así que Remy, háblanos de ese programa de investigo y de otras convocatorias que querías comentar hoy, cuando quieras. Sí, ¿me decís si ya lo veis? Sí. Vale, perfecto. Me extraña que no se conozca este programa. Tengo que decir que para mí es el mejor programa vinculado con los fondos europeos. Realmente no se le está dando toda la importancia que tiene y yo cuando vi las bases publicadas el 17 de noviembre, le dije, Dios mío, esto es estupendo, ¿no? O sea, porque es una ayuda que va tanto dirigida al mundo empresarial como a todas aquellas personas jóvenes que quieren tener su primera o segunda experiencia profesional en el ámbito de la innovación. Entonces, cuando lo vi, dije, esto es estupendo, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco quiénes somos nosotros de manera muy ejecutiva. Pues somos una consultora de financiación de la innovación que nace en Bélgica y cubrimos pues todo el espectro, desde que nace la idea hasta que la innovación llega al mercado, se comercialice un producto o lo que sea. Yendo hacia la ayuda, el programa investigo, el objetivo de este programa que está liderado por el Ministerio de Trabajo y en el que participa el SEPE, lo que se pretende es facilitar la contratación de jóvenes, personas jóvenes entre 16 y que no ya han cumplido los 30 años, que se encuentren desempleadas, a todas esas chicas STEM que habéis estudiado, ya sea una formación profesional científica o una licenciatura científica, os animo a que os inscribáis como demandantes de empleo. No sirve que estéis en un Infojobs o en alguna plataforma privada, ¿no? Es muy importante estar inscritos como demandantes de empleo y el empresario tiene que contratar a esas personas justificando que van a realizar actividades vinculadas con la IMAX de Masi. Y como dije, creo que es la ayuda mejor de los fondos europeos y van en línea mucho con esa lacra que tenemos en España que siempre salimos en los rankings donde el empleo juvenil es el mayor de la Unión Europea. Entonces, bueno, lo que se pretende es que esto mejore y que todas esas jóvenes tengan la oportunidad de trabajar. ¿Para quién va dirigido? Pues para todo el mundo. Organismos públicos de investigación, universidades, centros e instituciones sanitarias públicas, institutos de investigación, centros tecnológicos, o sea, es para todos, es una ayuda para todos. Incluso el mundo empresarial y el mundo emprendedor, esas mujeres que están emprendiendo y que quieren contratar a alguien, que al final yo digo un salario, el contratar a una persona es un coste fijo muy elevado. Entonces, que te ayuden en eso es muy importante. La ayuda. ¿En qué consiste la ayuda? Pues la ayuda, os lo voy a contar no mucho siguiendo la presentación, yo os lo cuento cómo se lo contaría a alguien con la que estoy reunida. Pues es una ayuda que cubre el salario de la persona que se contrate, los costes de empresa y si esa persona se tiene que desplazar de provincia, dan mil euros a esos gastos de desplazamiento. Es una contratación que no te cuesta nada como empresario. Y estás haciendo un favor, entre comillas, lo quiero decir, porque van a tener la oportunidad que esas personas estén o no estén, trabajar en lo que han estudiado. Es a fondo perdido, que es muy importante. Hay muy poco a fondo perdido, la mayoría es un porcentaje de la ayuda y luego un préstamo. Esto es a fondo perdido. Es por orden de petición, o sea que no es competencia competitiva, es competencia no competitiva. O sea, se financia entre un año y dos años de esa contratación y se paga por adelantado. O sea, tú no me digas Sole que no es una ayuda estupenda. Totalmente, me estoy dando de piedra, vamos. Sí, luego, ¿dónde y cuándo? Para que os fijéis lo poco que se está moviendo, ¿vale? Yo lo digo, las bases se publicaron en noviembre, se ratificaron el 23 de diciembre, víspera de Navidad, como regalo navideño. Se les ha asignado a las comunidades autónomas que ellos asignasen el dinero, tienen un presupuesto y cada comunidad autónoma lo va publicando en sus boletines oficiales y lo va distribuyendo como considera. Cerrado en Canarias, ya está cerrado en Galicia y en Navarra. O sea, ya no hay opciones de optar a esas ayudas en esas tres comunidades autónomas. Convocatorias abiertas, mira, tenéis Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y La Rioja. Está abierto, ¿vale? Y a punto de salir, pues tenéis en Cataluña, Aragón y Extremadura, ¿vale? Importante tener en cuenta, hay comunidades autónomas que, aunque todas han respetado las bases, algunas las han modificado un poco en cuanto a beneficiarios, ¿vale? O en cuanto a presupuesto, pues han decidido distribuir el presupuesto como han considerado. Pero ejemplos, en el caso de Cataluña, tiene en torno a 24 millones destinados a esa contratación y solo hay una ventana de 15 días para poder optar a ello, ¿vale? Sí. En Andalucía, que está a punto de salir, ya están publicadas, de hecho indican que es a partir de dos meses desde la publicación de la ayuda, no saben aún cuándo se podrá efectuar la solicitud. Pero es que en Andalucía hay casi 40 millones para este proyecto. Se pretende contratar a más de mil personas. Perdona, Remy, al hilo de lo que estás contando, es que he visto una intervención en el chat, una pregunta en el chat de David Maza, que tiene una empresa y que ellos han solicitado, le han hecho la solicitud a través de SEPE porque, por lo visto, en Cataluña, la gente que lo gestiona solamente contemplaba como beneficiarios a las entidades públicas y pregunta si ha hecho bien. Ha hecho muy bien, porque es lo que os decía, que hay comunidades autónomas que lo que han hecho es no respetar del todo las bases y asignarlo como han considerado. En el caso de Cataluña, efectivamente, si te entras en su boletín oficial, se leerá que va destinado a la administración pública y, sobre todo, al ámbito sanitario. Entonces, ha hecho muy bien, porque la solicitud se puede hacer también a través de la SEPE. Y además que es una solicitud muy sencilla, sin límite de perfiles. Sin límite, no te dicen tienes que contratar dos. No, si tú necesitas cinco, pide cinco. Luego también es cierto que lo que no puedes decir yo elijo a este porque no. O sea, lo que va a hacer la SEPE es decir, vale, tú me pides un perfil, yo dentro de las personas que tengo inscritas voy a elegir aquellas que más se adecúan a lo que tú me pides y son currículums ciegos. O sea, aquí es verdad que lo que va a primar es el currículum. ¿Vale? Pero que es súper interesante. En el caso de Extremadura, entre el programa Investigo y otros programas, tienen 100 millones de euros. Es que yo no sé cómo no se le da la importancia que tiene, porque es bidireccional. O sea, es para la empresa y para la gente joven. Entonces, bueno, yo cuando me invitasteis dije, es STEM, pero es que quiero que lo conozcan y porque es un impulso tan grande, a fondo perdido, por adelantado y porque la mano de obra al final y en el caso de las STEM son tan importantes. Entonces, tenía que contaroslo. Yo, si luego quieren entrar más en detalle, sin compromiso me pueden llamar o lo que consideréis. Y luego, bueno, las que siempre se conocen. Torres Quevedo, que es verdad que es una cofinanciación, no cubre todo, como en el caso del programa Investigo, y doctorados industriales, que también son las ayudas que salen todos los años. Entonces, yo quería poner foco en el programa Investigo porque creo que es de suma importancia. Y nada, y poco más os puedo contar. Que encantada de atenderos si lo consideráis. Y que me parece estupenda esta ayuda. Muy bien, Revi, déjanos tu correo electrónico en el chat, ¿vale? Para que lo pueda tener la persona. Y Isabel Ferón dice que cómo se inscribe el currículum. ¿Solamente basta con estar inscrito en la bolsa de empleo o hay que hacer algo más? Yo lo que les recomiendo es que al final cada agencia de colocación pues tiene sus procedimientos, depende de la comunidad autónoma. Entonces, dependiendo de su comunidad autónoma, que se presente, que se inscribe y que ellos le digan cómo tiene que presentar el currículum. Vale, y por lo que hemos entendido, no tienes que hacerlo por comunidad autónoma o lo puedes hacer también directamente a SEPE, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, fíjate que contemplan el poder moverte de provincia. O sea, que tú a lo mejor eres una persona que vives en Asturias y te sale un trabajo en Madrid con este proyecto. Pues hay mil euros para gastos de desplazamientos adicionales. Genial, genial. Luego, Gabriela nos pregunta si puedes confirmar si desde Cataluña puede aplicar empresas o eso las instituciones públicas. Es lo que ha comentado antes. Sí, en Cataluña lo que está pasando es que lo han asignado a la administración pública. Entonces, yo lo que te recomendaría es a través del SEPE. Perfecto. Bueno, si os parece, dejamos las preguntas para el final, aunque yo creo que estarán pertinentes resolverlas sobre la marcha. Y le damos bienvenida a Alberto Moratiel, nuestro representante masculino en esta mesa con mayoría femenina. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Desde Nisa, nuestra gran aliada. Nisa desarrolla un papel muy importante en España en el emprendimiento innovador. Sus cifras las avalan y hemos querido tener hoy aquí a una representación de Nisa para que nos hable también del emprendimiento femenino en el ámbito digital, con esa línea que tiene especial para las emprendedoras digitales. Así que cuando quieras, Alberto, será un placer escucharte. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Estoy en minoría, con lo cual tampoco voy a decir nada que os pueda exaltaros y echarme del grupo, con lo cual, fantástico. Y después de la presentación de Remy, pues espero que sigamos teniendo cierto interés a la hora de podernos solicitar financiación y demás. Tengo una pequeña presentación que paso a compartir, si os parece. ¿Vale? Perfecto. Vale. No sé si la estáis viendo ya. Sí, sí, ya. Bueno, pues antes de nada, sí enmarcar dónde nos encontramos, ¿no? Puesto que, bueno, somos totalmente complementarios y compatibles con cualquier tipo de financiación, barra inversión, barra ayuda, como la que ha comentado Remy, ¿no? Es más, os invitaría a que diversificaréis todo ese riesgo que puede llegar a tener vuestra compañía, no solo con Nisa, sino con Cedeti, que luego Pilar explicará esa línea que... que han habilitado con el biotecno. Nosotros como entidad pública estamos enmarcados dentro de lo que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿no? Dentro de este macro ministerio que engloba un gran porcentaje en lo que el PIB español representa, estamos enclavados en lo que es la Dirección General de la pequeña y mediana empresa. ¿Esto qué hace? Esto simplemente nos hace poner foco en qué empresas poder financiar, ¿no? O qué tipología de empresas poder financiar. No financiamos autónomos, no financiamos grandes compañías, solo y exclusivamente financiamos pequeñas y medianas empresas. Tampoco financiamos asociaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuál es nuestro producto estrella? En ISA nació en el año 82, es decir, este año hacemos 40 años, y desde que nació la especialización, siempre que decimos a los emprendedores es que especializarse hay que... o a la gente que está estudiando hay que especializarse y demás, pues en ISA es lo que viene haciendo, ¿no? Desde el comienzo, el único producto financiero que ha destinado a ser el préstamo participativo, no sé si conocéis este producto, es un híbrido que está caballo entre el préstamo tradicional y el capital riesgo, intentando coger, pues, las ventajas de cada uno de ellos, ¿no? Sin ser inversión, o sea, sin ser capital riesgo, y sin ser financiación pura india, ¿no? Es un tipo de financiación en el que no pedimos avares ni garantía, lo cual hace muy atractivo en esas fases tan iniciales o tan incipientes para empresas o para startups. La no dilución a ser financiación también es atractivo, y luego los intereses van vinculados a los resultados de la compañía, con lo cual tampoco estamos ahogando constantemente a la empresa. Van a pagar en función de esa rentabilidad que tenga la compañía. Sí comentar dos características más que nos vienen ahí en pantalla. Una de ellas es que, bueno, al ser una entidad pública la que emite el préstamo y firmar directamente con nosotros, no consumiría, sirve. Con lo cual eso también hace de azicate o de palanca para que puedan endeudarse con otras entidades bancarias privadas, ¿no? Y luego la otra característica es el hecho de ser deuda subordinada, con lo cual sería Enisa el último acreedor en cobrar sin dinero a maldadas. Y como sabemos, pues desgraciadamente, tres de cada cuatro empresas fallecen en los primeros cuatro años de vida, con lo cual es una garantía en sí mismo el hecho de que Enisa esté dentro de ese punto financiero, ¿no? Este es, como decimos, el producto que tenemos, ¿no? Como lo, como, independientemente de la institución que lo otorgue, nosotros tenemos además unas características concretas, ¿no? Esas características son las que tenéis ahí en pantalla. Pues la actividad de financiación va de 25.000 a 1.000.000 de euros, con unos largos periodos de vencimiento y carencia, de 7 y 9 años. Los intereses en dos tramos, uno que cobramos siempre, fijo, y uno variable que va en función de esa rentabilidad que comentaba anteriormente, ¿no? Y luego sí apostillar que financiamos cualquier sector de actividad, a excepción de dos, ¿no? El sector inmobiliario y el sector financiero. Y en sentido escrito, o sea, no financiamos entidades que nuestro dinero sirvan para financiar terceras entidades o no financiamos entidades que nuestro dinero sirvan para promoción de viviendas o inmuebles, ¿no? Eso serían lo que son las características concretas de Enisa. ¿Cuáles son los productos? ¿Cómo canalizamos ese préstamo participativo? Si bien es verdad, conocimos como un único producto, ese préstamo participativo lo diversificamos en distintas líneas. Hasta el año pasado, concretamente, teníamos tres líneas totalmente transversales y en las que dábamos cabida a cualquier empresa, independientemente del estar en el que se encontraran, ya fueran una empresa de reciente creación, una empresa que estuviera en más o menos crecimiento, teníamos tres líneas, ¿no? La línea de jóvenes emprendedores, la de emprendedores y la de crecimiento. Adicionalmente, el año pasado, esas tres líneas vienen, como decía en el comienzo, abanderadas por el Ministerio de Industria, que es nuestro patrón, ¿no? Es el que independemos. Tradicionalmente, como digo, el año pasado, firmamos dos nuevos convenios. Uno con el Ministerio de Agricultura, que nos hizo habilitar una nueva línea para el sector agroalimentario y dar cabida a proyectos que estén encravados dentro del sector agroalimentario. Y luego, como bien comentaba Soledad, esa nueva línea que nos permite poner un poquito más clave ese granito de arena para incrementar esa cifra que comentabas anteriormente, ese 30%, que es esa línea que llamamos emprendedores más digitales. ¿Características de esta línea? Pues bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues como veis ahí, ¿no? Impulsar que el emprendimiento femenino llegue a ser una bandera más e intentar reducir esa brecha de género existente, ¿no? Para ello nos han dotado de 15 millones de euros, 17 millones en nuestros próximos ejercicios. El año pasado no se llegó a agotar, con lo cual, como es un convenio trianual, lo que nos ha gastado el año pasado pasa a poder ubicarse en los dos años sucesivos, lo cual, aunque no se agotaron, no sé si fueron dos millones, quedaron cinco, tres iguales, con lo cual serán para esto de año 2020 o de año 2020, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo fundamental? Pues básicamente a toda aquella entidad que tengan en el accionariado mujeres y que cuyo proyecto sea tecnológico o innovador en sí mismo, ¿no? No solo que tengan en su accionariado mujeres, sino que en el staff directivo o en su comité de dirección y más tenga un peso relevante la mujer, por lo cual entendemos que las condiciones en sí mismo pueden ser beneficiosas para cualquier tipología de empresa, ¿no? Características concretas de esa línea, pues como veis, igual que las anteriores que hemos comentado, las transversales. Si bien es verdad que son dos líneas, tanto la de impulso como la de mujeres y de empresas digitales, verticales, una hacia un sector y otra hacia un género, y que tenemos tres líneas transversales que podrían canibalizar esas líneas, para nosotros lo que nos sirve es de capacidad de tener mucho más presupuesto para destinarlo a ese sector concreto, más allá de que, como decimos, las características son las que tenéis ahí en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos? Hasta ahí lo que aportamos o cuáles son los productos financieros que tienen. Como veis, son muy sencillitos, tres líneas transversales, dos líneas verticales, y si os voy a representar en alguna de ellas, pues simplemente es solicitarlo. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues los tres primeros son muy básicos. El primero es ser una pyme, ya lo comentaba anteriormente, solo financiamos pequeñas y medianas empresas. El segundo, que tengáis la administración en España. Y el tercero, que tengáis un proyecto innovador. Nosotros, en ese es el acrónimo de Empresa Nacional de Innovación. Y ahí, como bien sabéis, nosotros entendemos la innovación en un sentido estricto de tecnológica, sino que tenemos la innovación en un sentido amplio. que seas diferente a lo ya existente en el mercado, para nosotros puedes llegar a ser innovador. Simplemente no lo tienes que identificar, que es así. El cuarto requisito, y es ese que ponemos ahí, busco cofinanciación, es el que nos puede hacer un poco de filtro a la hora de poder aportar proyectos o aporta financiación a proyectos. Nuestros presupuestos son limitados. Tenemos unos 125 millones de euros anualmente, aproximadamente, y no podemos llegar a todos los proyectos, con lo cual, este es el que nos hace un poco de filtro este criterio. Ahí necesitamos que aportéis una cuantía en cuanto a fondos propios similares a la cuantía que nos vais a solicitar. No nos gusta ser líderes financieros, nos gusta acompañar. También, quien está detrás en la administración pública, con lo cual, tampoco tiene mucho sentido de que estemos abanderando o liderando esa inversión en entidades privadas. Actividad que llevamos hasta la fecha. Bueno, estas cifras son desde el año 2010, perdón, desde el año 2010, ¿vale? No son desde el año 82 que os he dicho que tienen existencia en esas, sino decimos que son desde el año 2010 porque tuvo un gran empuje, fue cuando habilitaron la línea de jóvenes emprendedores, nos habilitaron el presupuesto, nos hicieron un gran incremento en cuota presupuesto e incrementaron también los recursos humanos en cuanto a capacidad para poder analizar proyectos. Desde ese año 2010, es decir, en 12 años hemos desembolsado más de 7.700 préstamos a más de 6.700 empresas y una inversión de más de 1.100 millones de euros como dice en materia. ¿Veis que no concuerda la cifra de desembolsos con la cifra de empresas? Y eso es fruto porque muchas empresas nos han solicitado un segundo o un tercer préstamo porque se encuentran a gustos con la financiación que otorgamos, ¿no? Nosotros no tenemos que andar, o sea, necesitamos el proyecto y no volvemos a tener relación con la empresa hasta año siguiente que nos facilita las cuentas para ver cuál es esa rentabilidad y poder aplicar sí o no ese coeficiente variable que tenemos, por lo cual es una financiación relativamente sencilla. Presupuesto para este año 2022, como hemos adelantado anteriormente, tenemos esos 125 millones de euros en los que están incluidos los fondos del Plan de Recuperación y Transformaciones Resileras de este año que vienen por las líneas tanto de mujeres emprendedoras como algo de impulso. ¿Bien? ¿Cuál es el itinerario? ¿Cómo solicitar una misa? Desgraciadamente o afortunadamente no sabemos somos muy tecnológicos, ¿no? Porque solo tenemos ser en Madrid aunque tenemos mucha capilaridad y nos movemos demasiado, pensamos que nos movemos demasiado o intentamos estar en cualquier foro que se abra de intervinimiento o de financiación. Luego la solicitud se hace vía telemática. Ustedes tendrán que registrar en nuestra página web con datos básicos de la empresa, razón social, códigos CENAES y demás y a partir de ahí cumplimentar un business plan. Una vez hayáis cumplimentado ese business plan con esas necesidades financieras que habéis identificado y demás pasaría esa solicitud a lo que es el departamento de análisis. Analizan la operación. Ahí sí comentar cifras en cuanto a fechas aunque son muy variables puesto que hay muchos aspectos que no dependen solo del propio análisis en sí sino pues de entidades terceras que nos hacen o bien demorar o bien contraer el periodo de análisis. Pero bueno, ese periodo de análisis oscila alrededor de dos meses, tardamos dos meses de media. En las 2.200 operaciones que tuvimos el año pasado más o menos tardamos dos meses en ese análisis de cada una de ellas. Si fuera aprobada pues nada, se ponen en contacto con la empresa y quedaríamos un día para firmar ante notario. Firmaríais directamente con Enisa por lo cual es una de las características que comentamos anteriormente que nos hace que no consuma empresas que hemos financiado hasta la fecha pues bueno, de esas 7.700 empresas tenemos de todo tipo grandes, pequeñas, medianas. Muchas de ellas ahora son muy conocidas pero cuando llegaron a Enisa os puedo garantizar que no eran ni tan conocidas ni tan grandes ni tan unicornios como los que son hoy o Cabify. Cabify les hemos dado o otorgado por ejemplo todos los préstamos y Juan Antonio y el CEO cuando hablan de Enisa siempre dice que llegamos en un momento adecuado en el que nadie creía en él y bueno, pues una financiación pública les apoyó y les ha hecho crecer hasta las cifras que los mueven. Pero no solo Cabify, Luz, Globo pero os digo hoy son muy grandes, hoy son muy conocidas pero cuando llegaron nadie las conocía entonces os animo a que si estéis en esa situación aunque no sois muy grandes pues hoy en esa siempre puedes poner ese granito de arena en nuestras necesidades. Estos son empresas generales como la charla iba sobre mujeres he puesto una diapositiva de empresas que nos han pedido financiación ahí está la empresa de Yolanda que también han recibido financiación o sea que bueno tenemos de todo tipo el año pasado con la línea de mujeres analizamos bueno dimos financiación a 47 proyectos pero no solo con esa línea como las otras tres líneas son transversales ahí también entraron líneas que anteriormente a habernos habilitado la línea de mujeres habían solicitado financiación en esa pero bueno y nada más no sé si me he alargado si no si tenéis dudas encantaré de solventarlas y nada muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado perfecto Alberto muchísimas gracias y solamente yo me gustaría hacer un llamamiento porque tenemos el LinkedIn que tiene un grupo de emprendedoras digitales donde ya tenemos más de 60 participantes y les hago un llamamiento hay 125 millones de euros disponibles en la convocatoria de 2022 por favor vamos a aprovecharlo todas aquellas iniciativas empresariales en la que cuente en la que participa una mujer como promotora por favor que sepa que está esta línea y que en el ISAC disponen de un equipo fantástico para ayudar a que consigáis esa financiación que como ha dicho Alberto puede dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante a proyectos en este caso promovidos por mujeres así que ojo al dato esa cifra y esa oportunidad que finalmente pues se agote esa financiación que para eso está muchísimas gracias Alberto vamos a vamos a seguir con la última intervención de hoy Pilar María Pilar González muchísimas gracias por estar aquí hoy como decía al principio María Pilar es jefa del departamento de promoción institucional y cooperación territorial en CEDETI y bueno nos va a dar casi casi en trivicia la información las características de la convocatoria nueva de Neotec enfocada en las mujeres emprendedoras así que cuando quieras Pilar el tiempo es tuyo muchas gracias Sole mientras que voy compartiendo lo primero que quiero deciros es que es un placer para mí estar hoy aquí soy mujer eso es obvio o casi pero además soy de formación científica pues nada sigo perdonadme bueno perdonadme perdonamos todos a Zoom que no se ha estado de cosa de pronto me he encontrado hablando sola lo que os estaba empezando a contar yo creo cuando nos han echado es que en el CEDETI bueno el CEDETI es un organismo público lo que hacemos es dar ayudas públicas a la I+, de Masí y hacemos toda la cadena la cadena de valor desde asesorar a las entidades que quieren hacer proyectos hasta luego hacer el seguimiento de los proyectos que concedemos ¿vale? pero todo ello lo que nosotros sobre todo somos es la agencia que damos las ayudas y en todo el rango de la I+, de Masí menos investigación básica que es lo que hace la agencia estatal de investigación nosotros cubrimos un poco desde TRL como a partir de cuatro normalmente hasta hasta mercado porque tenemos también ayudas que son para la innovación para que tengáis un poco una idea de los presupuestos que manejamos estos son los presupuestos de 2020 en los cuales otorgamos ayudas directas e indirectas por un valor de casi 1700 millones de euros de los cuales casi 900 eran ayudas directas del CEDETI el resto los obtenemos a través del fomento de la participación en programas internacionales o nacionales distintos ¿vale? como puede ser el fomento de la participación en Horizonte 2020 en la Agencia Espacial Europea o en grandes instalaciones científicas el año pasado bueno sí esta transparencia también la he querido dejar porque es muy es muy importante que sepáis que no hay barreras especiales bueno hay barreras normales pero que las pymes son las principales receptoras de nuestras ayudas es decir que las pymes también pueden llegar y les animamos a que a que se animen y pidan ayudas porque como veis casi el 60% el 2020 casi el 60% de nuestras ayudas fueron a parar a pymes el año pasado y estos datos no los he puesto porque no los tengo todavía oficiales tuvimos un presupuesto mucho mayor incrementamos nuestro presupuesto hasta más de un 40% con fondos de recuperación con lo cual el presupuesto en ayudas directas fue de casi 1.500 millones de euros simplemente para que tengáis una idea de en qué presupuestos nos movemos en ayudas ahora sí ya me voy a centrar en el programa Notec de mujeres emprendedoras sí que he querido poneros esto no os lo voy a leer pero queridos poneros esto que es un poco lo que se el contexto la contextualización que viene en la convocatoria de por qué esta convocatoria esta convocatoria primero obedece a uno de los principios rectores del plan de IMAX-DMAXI del plan nacional de IMAX-DMAXI en el cual se quiere fomentar la garantización de la aplicación del principio de igualdad real entre mujeres y hombres en la IMAX-DMAXI ¿por qué? porque vemos que hay una brecha sobre todo en tecnología en la participación de mujeres y esta brecha es aún mayor cuando hablamos de creación de empresas entonces y además esa brecha no ha disminuido sino que incluso ha aumentado durante los últimos años todo esto y además también existe brecha en lo que es la participación de mujeres no solo como emprendimiento sino en los propios proyectos sobre todo como os decía antes en el ámbito de la tecnología para este lo que hacemos es que hacemos un Neotec Neotec es una convocatoria como sabéis que es habitual del CEDETI que se repite todos los años todos los años excepto el año pasado que fue un poquito superior ha salido por 25 millones de euros para emprendedores para empresas de reciente creación estas empresas tienen que tener entre 6 meses y 3 años de constitución en el momento del cierre de la convocatoria ¿vale? y esta convocatoria abrió como decía Sole antes el 7 de febrero el martes y cierra el 19 de abril a las 12 de la mañana ojito porque si entra después el proyecto ya no se puede no se puede recoger es importante siempre estos detalles que parecen los menos importantes y a veces son los más importantes y lo primero que he querido hacer es poner el final quiero empezar por el final ¿por qué? porque en el final es donde vienen las digamos las características de la convocatoria que se salen de la normalidad que es que lo que buscamos son pequeñas empresas innovadoras de mujeres emprendedoras ¿y qué significa esto? pues por un lado pedimos que el órgano de administración de la empresa debe estar en manos integrado mayoritariamente por mujeres y esto tiene que ser al menos tres meses antes de que cierre la convocatoria y por el otro lado pedimos además que la mayoría de la capital de la empresa o bien sea por mujeres o bien que haya una participación relevante en el proyecto objeto de la ayuda de mujeres al menos un 40% de mujeres tiene que participar en el proyecto o bien la mayoría del capital social tiene que estar en manos de la empresa en este caso es una de las dos con una de las dos sería suficiente el presupuesto mínimo en el CEDET y siempre es de 175.000 euros y lo que os vamos a pedir es un plan de negocio a cinco años de estos planes de negocios a cinco años lo que hacemos es que vamos a recoger el primero o los dos primeros años es la empresa la que tiene que decir el tiempo que quiere que recojamos normalmente eso depende del plan de negocio del volumen de ingresos que va a tener la empresa digamos en esos años si el volumen de facturación de la empresa es muy alto le suele interesar coger un año y si no pues puede coger los dos años el máximo de subvención siempre bueno las tecnologías que podéis desarrollar en el proyecto es cualquier tecnología la empresa tiene que ser de base tecnológica o sea tiene que ser una empresa cuyo objetivo sea el desarrollo de tecnologías pero nos va a valer una tecnología que sea de cualquier ámbito sectorial aquí he puesto muchas fotos para que veáis que casi cualquier ámbito desde biotecnologías hasta sectores de la maquinaria o sectores mucho más tradicionales digamos todas las tecnologías son susceptibles de recogerse no hay diferentes puntuaciones en la evaluación por desarrollar una tecnología u otra vale tenemos evaluadores expertos en todas las tecnologías con lo cual cualquier ámbito de tecnología es susceptible de ser de recibir la ayuda y como es la ayuda pues la ayuda es perdonadme pero tengo las ventanas estas que me va molestando por todas partes la voy cambiando como os decía antes el presupuesto mínimo es de 175.000 euros es una subvención a fondo perdido de la cual en el momento de adjudicar esa subvención se da a la empresa un adelanto del 60% con un máximo de 150.000 euros la financiación la ayuda que se da la subvención que se da es hasta el 70% del proyecto con un máximo de 250.000 euros y como os decía es la empresa la que tiene que decidir si esa ayuda es para el primer año o es para los dos años y tendrá que justificar ese primer año o esos dos primeros años dependiendo de lo que haya decidido siempre esto lo tiene que poner la solicitud ¿vale? y lo que vamos a respetar es lo que ponga la solicitud aquí tenéis un poco los criterios de evaluación para que os hagáis una idea de lo que vamos a buscar por un lado vamos a ver el plan de explotación comercial del proyecto el equipo de gestión la tecnología y la innovación de todos ellos porque os pongo aquí la puntuación también plan de explotación comercial del proyecto vamos a tener una puntuación máxima de 30 puntos de los cuales hay un mínimo de 15 puntos para digamos que sea elegible el proyecto que pase a la siguiente fase la tecnología y la innovación hay un máximo de 35 puntos en tecnología evidentemente en el FEDET y lo que buscamos al final es I más D lo que buscamos es desarrollo tecnológico entonces para nosotros lo más importante es la tecnología que hay detrás que es lo que va a hacer la empresa entonces aquí son 35 puntos la evaluación de este criterio con un mínimo de 21 este caso es un pasa o no pasa lo que significa es que si el evaluador se lee el proyecto y considera que la tecnología y la innovación están por debajo de 21 puntos no va a seguir leyendo el proyecto el proyecto se va a desestimar directamente el tercer criterio de evaluación va a ser se va a valorar la gestión y el equipo que el equipo empresario el equipo emprendedor vale y en este caso cuenta 30 puntos también de los cuales hay un mínimo de 15 para poder aprobar y luego hay también que se evalúa el impacto socioeconómico y medioambiental criterios como sostenibilidad medioambiental del proyecto creación de empleo plan de igualdad todo eso está recogido en este último punto y en este caso no hay una puntuación mínima pero os digo lo que digo siempre esto es concurrencia competitiva todos los puntos son importantes evidentemente un proyecto en el que no se hable de creación de empleo de igualdad o de sostenibilidad no se va a leer de la misma manera independientemente de que si le pones un cero en el resto de puntuaciones va a estar muy altos pero es raro vale no hay que tener cero puntos en ningún sitio con eso yo ya he terminado porque no quiero ser muy extensiva así que quiero decir porque además no hay tiempo sí que lo que quiero decir es que la convocatoria está publicada siempre hay que leerse las convocatorias porque es donde vienen los detalles yo os lo puedo contar por encima para que os hagáis una idea pero hay que leer y hay que leerlo todo hasta los anexos de hecho la memoria vais a tener bastante detalle en el anexo me parece que sea en el 2 pero os lo estoy diciendo de memoria y tenéis que seguir esos detalles de la memoria para hacer una memoria buena es muy importante hacer memorias buenas escribir las cosas con claridad y poner en valor lo que se desarrolla en el proyecto aquí tenéis me encanta esta diapositiva porque tenéis todos los puntos importantes a la hora de hacer un proyecto de hacer una solicitud de un proyecto como Neotech y os aconsejo que la sigáis cuando os pongáis a trabajar en ello tenéis también un buzón donde nos podéis hacer preguntas me podéis preguntar a mí he puesto mi email también al principio y con eso yo no quiero enrollarme más tenéis también bueno otros buzones de contacto y otras cosas para consultar lo que necesitéis del CDT y yo no me quiero enrollar más porque prefiero dejar aunque sea muy poquito de tiempo pero para alguna pregunta a cualquiera de nosotros perfecto Pilar muchísimas gracias y efectivamente como dices si bueno los asistentes que han quedado tras el corte de conexión pero todavía tenemos a 47 personas si alguna de ellas quiere abrir micrófono y hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes que tenemos hoy o quiere comentar algo todavía disponemos de unos 10 minutitos de margen restando un poco el tiempo que hemos ofrecido con el corte de conexión de todas maneras aquí tengo aquí veo una pregunta de Pilar Piana una pregunta para ti Pilar que dice que cuántas convocatorias hacéis al año entiendo que es de esta convocatoria nueva de Neotec a ver Neotec Emprendedoras es el primer año que tenemos esta convocatoria vale pero luego habrá hay varias convocatorias Neotec la Neotec normal que no está dirigida emprendedora sino en el que puede participar cualquier empresa cualquier startup saldrá un poco más adelante saldrá creemos que salga en el primer semestre incluso en el primer cuatrimestre del año Neotec es una convocatoria recurrente sale todos los años y las mujeres evidentemente las mujeres emprendedoras pueden presentarse también a ese a ese Neotec vale o sea que no sé deciros estas mujeres emprendedoras si se va a repetir todos los años de momento no es algo que ni esté previsto ni desprevisto creo que no se ha tratado el tema pero Neotec sí Neotec seguro que sí vale yo tengo una pregunta Pilar con respecto a lo que has comentado se ha hablado de un presupuesto mínimo de 175.000 euros no sé si has comentado si hay un presupuesto máximo o no no es un presupuesto no hay un presupuesto máximo Sole porque es el plan de negocio de la empresa el de verdad en el que la empresa y eso no lo he dicho y se me ha olvidado en el que la empresa mete todos sus gastos todo el plan de negocio y toda su facturación o la facturación esperada evidentemente porque es a futuro vale y lo que vamos a recoger como os decía el proyecto vamos a recoger desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 como decía o hasta el 31 de diciembre de 2024 entonces el máximo va a ser el máximo de la subvención no va a ser un máximo porque al final es los datos reales digamos de la empresa esperados con lo cual y vamos a recoger los costes elegibles son mucho más amplios que en un proyecto normal porque aquí vamos a poder recoger todos los gastos asociados a ese plan de empresa desde el alquiler la contratación digo siempre las cosas que son normalmente no elegibles en proyectos de IMAXD alquiler de las oficinas contratar una secretaria por decir algo vale entonces lo que no es elegible es como siempre inversión en activos inmobiliarios impuestos bueno este tipo de costes como siempre no son elegibles pero el resto de costes sí es el plan de negocio perfecto bueno ¿alguno de los asistentes se anima a hacer alguna pregunta? o bien por el chat o bien oriendo el micrófono muy tímidos o les ha quedado todo muy claro también puede ser Ole sí que me gustaría añadir que no lo comenté porque no está vinculado con carreras científicas que también hay una convocatoria que es exclusivamente para la administración pública y es la primera experiencia profesional en las administraciones públicas y también va dirigido a jóvenes entre 16 y que no hayan cumplido 30 años es muy importante inscribirse porque si no eres STEM puedes optar a trabajar en la administración pública perfecto muy bien muy bien pues nada habéis visto un poco el panorama que tenemos que no que por falta de financiación parece que no es lo que hace falta también es que que seamos valientes que nos animemos a solicitar esa financiación a que se se desarrollen propuestas innovadoras también es muy importante saber preparar una solicitud en condiciones como ha dicho Pilar antes sin perder de vista ninguno de los requisitos hacerlo con tiempo y bueno lo que necesitamos también son nuevos proyectos nuevas ideas innovadoras y ahí en ese sentido pues los parques científicos y tecnológicos también estamos poniendo nuestro gradito de arena con el apoyo desde el emprendimiento desde la ideación hasta la aceleración empresarial y contar con estos instrumentos y estas convocatorias de ayuda es fundamental para esas fases de ideación y de creación y de aceleración yo si nadie desde el público tiene ninguna pregunta pues lo dejaría aquí así cumplimos casi 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 con la hora bueno Ángela Piñar pregunta a Pilar si son excluyentes las distintas líneas de financiación que has comentado depende de la línea yo creo que en principio no es excluyente pero siempre hay que decir declarar las ayudas pedidas cuando se hace la solicitud ¿vale? pero depende de la línea bueno no sé si alguien más quería hacer una pregunta y si no pues lo dejamos aquí no sin antes agradecer la participación a todos los ponentes a Alberto a Pilar a Yolanda y a Reni muchísimas gracias por vuestra participación nos han pedido también la posibilidad de poder disponer de las presentaciones así que si podemos distribuirla por favor hacérmelo saber para que la podamos distribuir y como decía pues el webinar se ha retransmitido en YouTube se ha quedado grabado en nuestro canal Apte Channel con lo cual las personas que no la hayan podido ver desde primera hora o tras el corte de conexión pues siempre lo tienen disponible en nuestro canal así que sin más muchísimas gracias y nos vemos en otra nueva cita de estas características y o si no pues nos vemos la mayoría en transciere que es la semana que viene a partir del miércoles Muy bien muchísimas gracias a todos Gracias Muchas gracias Chao Chao Muchas gracias Hasta luego Gracias